Soy Victoria Franco y estamos en Morelia, presentando Reconciliados. Trata de un hombre que sufre de soledad, tiene una relación difícil con su hijo y que necesita estar solo para no sentirse atrapado por la sociedad y eso lo lleva al borde. Mi nombre es Pedro García Mejía, soy el director del cortometraje Niño de Metal. Se trata de un personaje, Ramón, que vende camisetas en un tianguis. Básicamente es la imposibilidad que tiene Ramón, este personaje, de afrontar su paternidad. Soy Pepe Ávila del Pino, director de un cortometraje que se llama Batallas Latentes. Es la historia de dos chavos adolescentes de 14 años que se lanzan en un viaje a una parte de México. Es un poco la competencia de estos dos chavos, como va escalando, escalando, escalando y cada uno de ellos intenta sobreponer al otro hasta que llegan a un punto en el que ya no pueden pasar. Se puede hacer cine con pocos recursos. No es tan complicado producir en México. Es hacerlo por muchas ganas de hacerlo. Hay veces tener tantos recursos echa a perder la creatividad y la espontaneidad. He estado acostumbrado a filmar proyectos muy grandes, con mucho cruz. Ese es un tipo de cine, un tipo de propuesta y eso está bien, pero el cine independiente en el que se pueden usar cámaras de un formato más pequeño, con muy buena calidad, con poco cruz, cuidando como una estética, una historia, unas actuaciones. Un buen guión, buenos contactos, un proyecto que sea viable. Pero tener la capacidad de hacerlo con poco dinero. En este caso en particular, en el cortometraje, detrás de cámaras éramos siete personas y eso está bonito, como poder hacer proyectos muy grandes con muchas cosas y proyectos como estos, al que al final lo que hay que hacer es echarle ganas y tener como el rigor, la rigurosidad para que queden bien. El cine mexicano tiene una historia muy grande, el cine es la memoria de un pueblo, entonces todos esos aportes, esa gente que va creciendo y que va saliendo de nuevos realizadores, pues van haciendo la memoria del pueblo mexicano más grande. Y la mayoría de los realizadores somos jóvenes, lo cual nos da tiempo para crear una generación de nuevos cineastas. El futuro es bastante prometedor, hay gente haciendo cosas, hay buenos festivales, hay apoyo de estos crowdfunding, como ARCA, que apoya esos nuevos proyectos que me parece que es perfecto para que todos sigamos creciendo. El cine es un arte o es un oficio comunal, no puedo hacerlo solo. Yo soy un convencido y es lo que me enseñaron, que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Fue complicado, yo la verdad es que no sabía cómo iba a financiar este proyecto, pero me acerqué a Fondeadora y me ayudaron mucho. Justo coincidió que en esos momentos estaban teniendo este contacto con ARCA, básicamente por cada peso que nos dieron Fondeador, ARCA nos iba a dar otro. Pero bueno, fue justo el empujón final que necesitamos para lograr la producción. Y el hecho de que salgan proyectos como el que ARCA impulsó, pues es bueno, independientemente del apoyo económico que se nos da, es muy bueno porque te forza a hacer más cosas y a no bajar el nivel creativo que uno tiene y a seguir haciendo cosas.